Listo, la semana pasada vimos lo que era, bueno recordamos lo que era un experimento aleatorio, que era un suceso aleatorio, cómo determinamos el espacio muestral de los experimentos aleatorios, sabiendo que el espacio muestral son todos los posibles resultados de ese experimento. También dejé una actividad donde se debían identificar los experimentos aleatorios, cuáles eran experimentos aleatorios y cuáles no, y determinar el espacio muestral de los que sí eran. Por ejemplo, Sandra, ¿cuántos experimentos aleatorios determinaste? Cuatro. Correcto, sí eran pocos, ¿no? ¿Cuántas preguntaron en total? Del punto uno, seis. Y del punto dos, tres. Ok, bueno, el punto dos sí era un experimento aleatorio, ¿no? Entonces, listo. Bueno, entonces, resulta que como los sucesos son conjuntos, y como con los conjuntos se pueden hacer operaciones tales como la unión y la intersección, ¿sí se acuerdan? Entonces, como los sucesos son conjuntos, también se pueden hacer este tipo de operaciones con ellos. El día de hoy vamos a hablar de la unión y la intersección. En la próxima clase vamos a hablar del complemento y la diferencia, que son las otras dos operaciones entre conjuntos. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa que dos conjuntos sean unidos y qué significa que dos conjuntos se interseguen? En este caso, hablando desde el punto de vista estadístico. Listo, entonces la primera operación que encontramos es la unión de sucesos. Entonces, se dice que el suceso A unión B se da cuando se realiza A o se realiza B. ¿Cómo así? Por ejemplo, tengo el suceso A que me dice, de lanzar un dado se obtienen los números impares. Entonces, tengo los elementos que 1, 3 y 5, ¿cierto? Y del suceso B tengo, por ejemplo, extraer un número par, 2, 4 y 6. Entonces, cuando se habla de unión, se dice que al lanzar el dado puede ser que caiga impar o que caiga par. ¿Sí ven? Eso significa la unión entre dos sucesos. Quiere decir que a la hora de establecer el conjunto, simplemente tomamos los elementos del conjunto A y le agregamos los elementos del suceso B. Eso es básicamente la unión de dos sucesos. Aquí tenemos un ejemplo en el documento que es básicamente parecido a lo que acabo de decir. Entonces, tengo el experimento que dice, se realiza un experimento de lanzar un dado y resultan los siguientes sucesos. A, sacar un número par. B, sacar un número primo. Entonces, mire que podemos expresar esto, estas palabras, las podemos expresar indicando cada uno de los elementos. Por ejemplo, sacar un número par, entonces sabemos que los elementos que pertenecen a ese suceso son el 2, el 4 y el 6 de lanzar un dado, ¿no? Y del suceso sacar un número primo, tenemos los elementos 2, 3 y 5. Entonces, mire que al hacer la unión de los sucesos, ¿qué se hace? Simplemente se escriben los elementos del A y los elementos del B. Miren que tanto el A y tanto el B comparten un elemento, ¿cuál es? El 2. El 2, ¿cierto? Entonces, el 2 solamente lo escribimos una vez. ¿Listo? No es necesario escribirlo las dos veces, sino que lo escribimos una vez porque ya sabemos que está tanto en el A como en el B. ¿Listo? Entonces, recuerden también que en un conjunto podemos representarlo a través de los diagramas de N. Los diagramas de N son estos símbolos que vemos aquí. Tenemos entonces el conjunto A. ¿Sí? Miren que tenemos elementos 2, 4 y 6. Y el suceso B, el conjunto B, tiene los elementos 2, 3 y 5. ¿Sí ven? Pero como los dos comparten un elemento, se escriben juntos y ahí donde se intersecan, por decirlo así, donde se juntan, se escriben el o los elementos que se repitan. En este caso se repite el número 2, entonces se escribe entre ellos dos. ¿Listo? Esta parte, estamos recordando lo de los conjuntos, para que los tengamos presentes. ¿Listo? Entonces, aquí dice que el elemento D se ubica entre los dos conjuntos ya que lo tienen en común. ¿Listo? Eso es en cuanto a la unión. Entonces, repito. Hablar de la unión de sucesos es decir que ocurra un evento o el otro. ¿Sí? Eso significa la unión de dos sucesos. Ahora, ¿qué será la intersección? Pues la intersección es que ocurran los dos sucesos simultáneamente, o sea, al mismo tiempo. ¿Listo? Repito. La intersección de sucesos es decir que ocurren los dos sucesos al mismo tiempo. ¿Me explico? Si en la unión tenemos presentes tanto los del A como los del B, en la intersección tenemos presentes solamente los elementos que ocurran en A y que ocurran en B. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo anterior, vimos que los dos sucesos tienen el elemento 2 que se repita. Por lo tanto, ese es el único elemento, el único elemento que puede ocurrir simultáneamente. Si le ponen las dos condiciones, listo. Lanza el dado, pero usted gana si tiene un número par y primo al mismo tiempo. ¿Si bien? Repito. Usted lanza el dado y le dicen, usted gana si obtiene un número par y primo al mismo tiempo. ¿Cuál es el único número que es par y primo al mismo tiempo de lanzar un dado? Pues el número 2, correcto. Pero si le dicen, lance un dado y usted gana si obtiene un número par y un múltiplo de 2. ¿Con cuáles opciones gana? Con el 2 y el 4. Con el 4 y el 2. El 2 y el 4 y el 6. Y el 6, correcto. Si bien, ahí ya tiene más opciones de ganar. ¿Listo? Pero entonces, eso es lo que significa la intersección. Que cumpla las dos condiciones, los dos sucesos al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, representado a través de un diagrama de B, es lo mismo, solamente que se pinta o se resalta la parte de la mitad. Que es donde están ubicados los elementos que se repiten, que están ocurriendo al mismo tiempo. ¿Listo? Bien. Resulta que cuando dos sucesos ocurren al mismo tiempo, se dice que son compatibles. Pero si eso no ocurre, son incompatibles. Volviendo al ejemplo del dado. Listo. Me dicen, lance un dado, pero usted gana si obtiene un número par y en par al mismo tiempo. ¿Será que hay opción de ganar? No lo hay. Entonces, ahí resulta que los dos sucesos son incompatibles. Quiere decir que el conjunto es un conjunto vacío. No tiene elementos. ¿Sí ven? Entonces, repito. Son compatibles cuando sí tienen elementos que ocurran simultáneamente. Y son incompatibles cuando no lo tienen. ¿Listo? Hasta ahí vamos claro entonces con la unión y la intersección de sucesos. ¿Hay alguna pregunta? Ok. Bien. El tema está muy fácil. ¿Sí o no? Hasta Juan se quedó dormido. Ah, no. Me quedó dormido. Perdón. Eso, muy bien. Eso. ¿Qué bien, Biafana? ¿Ahí vamos bien? Listo. Recuerda que confirmamos con el pulgar arriba para yo poder darme cuenta si va muy bien y poder seguir. Bien, muchachos. Ya vimos entonces la parte teórica. Vamos con la parte práctica. Vamos con los ejemplos entonces. Listo. Bueno, entonces tenemos nuestro primer ejemplo. Yo hablo la... Tengo otro ejemplo por aquí. Listo. Bueno, tenemos entonces el ejemplo uno. Miremos. Dice. Se lanza una moneda tres veces y se consideran los sucesos. A salen al menos dos cruces. Y B sale alguna cara. Calcular los sucesos A unión B y A intersección B. Listo. Entonces, cuando nos dan los sucesos en palabras, debemos pasarlos a escribir e indicar cuáles son los elementos que pertenecen a él. A ver, me explico. Por ejemplo, del suceso A me dicen... Del suceso A me dicen que deben salir al menos dos cruces. Que es lo que se conoce como sello. Entonces, si lanza una moneda tres veces, ¿cuáles son las opciones? Pues las opciones son que tenga una cara y dos sellos. ¿Cuál es el otro elemento? Para, sello, cara. No, porque debe tener al menos dos cruces, dos sellos. Para. Sello, 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 cara. Ah, contrario. Muy bien. Sello, sello, cara. Bien. ¿Será que habrá un tercero? Sello, sello, sello. Exactamente, los tres también cumplen. ¿Tendré otro de pronto por ahí? Para, para, para. No, porque deben haber dos sellos. Sello, sello, sello. Sello, cara, sello. Correcto. Correcto, sello, cara, sello. Listo, ¿será que ya terminamos? ¿O da otro rico por ahí? Ya terminamos. Ok, tengo entonces cuatro opciones. Esas son las opciones de, del suceso A. Listo, ahora hagamos la del B. La del B dice, sale alguna cara. Entonces, primer, 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 primer elemento del suceso B. Dice, sale alguna cara. O sea, que puede haber una, dos, o tres caras. Cara, cara, cara. Correcto, las tres veces cara. ¿Por qué hay alguna cara allí? Cara, sello, cara. Cara, sello, cara. Bien. Sello, cara, cara. Sello, cara, sello. Sello, sello, cara. Muy bien. También al contrario, ¿no? Cara, sello, cara. Cara, sello, sello. Exacto, cara, sello, sello. También. Cara, cara, sello. Cara, cara, sello. Sello, cara, cara. Sello, cara, cara. Sello, cara, cara. Bien. Vamos a ver el SAM. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cuatro, diez. Muy bien. Ajá. Cara, cara, cara. Tengo alguna cara. Correcto. Cara, sello, cara. Tengo alguna cara. Correcto. Sello, sello, cara. Tengo alguna cara. Correcto. Yo creo que serían todos. El único que no me sirve, ¿cuál es? Las tres veces cara, ¿no? B, perdón. Los tres veces sello, perdón. Exactamente. Es el único que no me sirve. Muy bien. Entonces, tenemos allí los elementos del suceso B. Ya podemos entonces observarlos y mirar para calcular la unión y la intersección. Bien. Entonces, A unión B. A unión B. A unión B. ¿Cuál serían? Todos los elementos tanto del A como del B. Entonces, tocaría volver. Entonces, escribir todos los elementos del A con todos los elementos del B. Entonces, los del A serían cara, sello, sello. Sello, sello, cara. Sello, sello, sello. Sello, cara, sello. Listo. Ahí tenemos todos los del A. Y los juntamos o los unimos con todos los del B. O sea, cara, cara, cara. Ajá. Cara, sello, cara. Cara, sello, cara. Correcto. Sello, sello, cara. Mire que como ya lo tenemos aquí, no es necesario volver a escribirlo. ¿Sí bien? Tampoco cara, sello, sello, tampoco. Correcto. Cara, cara, sello. Cara, sello. Sello, cara, sello, cara, cara. Y sello, cara, cara. Listo. Y ahí ya tenemos la unión de los sucesos A y B. ¿Y ya ya acabamos? Sí, con la unión, sí. Ahora vamos a hacer la intersección. A intersección. A intersección. Vamos a escribir por aquí. B. A intersección. B. Listo. Vamos a hacerlo por aquí, ahorita. Listo. Entonces, serían entonces los elementos. La intersección, recuerda que es que ocurran al mismo tiempo. Es decir, que estén tanto en el A como en el B. ¿Cuáles son los elementos que comparten A y B? Sello, sello, cara. Sello, sello. Sello, sello, cara. Y cara, sello, sello. Y cara, sello, sello. Correcto. Solamente son dos. ¿Listo? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Listo? Ok. Escribimos los elementos que estén tanto en el A como en el B. O sea, que se repitan, que estén en el mismo, exactamente, que estén en el mismo tiempo, tanto en el A como en el B. ¿Listo? Recuerden que desde el punto de vista estadístico, es decir, como por ejemplo le ponga la condición, que usted acierta gana o tiene probabilidad de ganar, si ocurren los dos al mismo tiempo. ¿Listo? ¿Listo? Entonces ya tenemos aquí ya resuelto. ¿Es de su audífono? ¿Cómo? ¿Esa música es de su audífono? De los vecinos. De los vecinos. Es un arruinoso. Están tan despechados por aquí. Pero bueno. ¿Listo, muchachos? Vamos a hacer entonces la representación en diagrama de B. Tengo entonces el suceso A. Vamos a hacerlo más cosito aquí. Bien. Y tengo el suceso B. Antes de dibujar, muchachos, ustedes deben haber hecho esto, ¿no? Saber si son compatibles, ¿no? Entonces aquí vemos que sí son compatibles porque sí hay elementos que se repiten. Sí hay elementos que están tanto en el A como en el B. Entonces, como son compatibles, yo puedo hacer los diagramas junticos. ¿Sí ven? Entonces sí los puedo hacer junticos. Entonces tenemos entonces el suceso A y el suceso B. Listo. Entonces, primero completamos la parte donde se repiten. Es decir, que aquí dentro vamos a escribir sello, sello, cara, cara. Correcto. ¿Y cuál es el otro que repiten? Cara, sello, sello. Cara, sello, sello. Listo. En el resto del conjunto A vamos a escribir los que faltan. En el resto del conjunto A vamos a escribir los que le faltan a A. Miren que en el A ya tenemos sello, sello, cara y cara, sello, sello. O sea, ya tenemos este y ya tenemos el primerito. ¿Cuáles nos faltan? Sello, sello, sello. Sello, 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 sello y sello para sello. Y allí hemos completado entonces el conjunto A. Ok, bueno, allí hemos completado entonces el conjunto A. Vamos con el B. Entonces, hacemos lo mismo. Miramos cuáles son los que se repiten. Sello, sello, cara, que está por aquí. Perdón, 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 perdón. Este es el tercero. Y cara, sello, sello. Exacto. Entonces, en el resto del conjunto vamos a escribir los que sobran. Cara, cara, cara. Cara, cara. Profesor, ¿no se va a hacer así, entre paréntesis? Sí, porque son tres elementos que pertenecen a un mismo evento. Si tú me lo haces entre paréntesis, entonces va a indicar que todos están juntos. Entonces, aquí los paréntesis me ayudan a indicar que este suceso es una vez que se... Son las tres primeras veces que se lanzó la moneda. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, seguimos con cara, cara, sello. Y, por último, sello, cara, cara. ¿Listo? Ahí ya tenemos entonces la representación en diagramas de oleno. ¿Listo? ¿Cómo entonces simbolizamos la unión? Pues, simplemente, toman ustedes un colorcito. Y van a pintar todo el conjunto. ¿Sí? Cuando ustedes pintan todo el conjunto, lo voy a hacer así, tranquilo, ya lo borro. Cuando ustedes pintan todo el conjunto, ¿sí? Está simbolizando que es la unión. ¿Ya? Cuando me pintan solamente la mitad, está simbolizando que es la intersección. Entonces, ¿qué toca hacer, muchachos? Toca hacer dos veces el diagrama. ¿Listo? ¿Listo? Toca hacer dos veces el diagrama. ¿Listo? Es decir que es A unión B. O sea, que aquí sí deben pintar todo el conjunto. Deben pintarlo todo. Todo, 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 todo completico. ¿Listo? No, pues, toca porque no tengo colores. Ni en la vida real, ni por aquí. ¿Listo? Bueno, el caso es que ustedes me están comprendiendo que cuando van a representar la unión, deben pintarlo todo. Correcto. Pero en el otro, como es la misma representación, pero solamente vamos a... Perdón, perdón. Solamente vamos a hacer la intersección. Entonces, solamente pintamos la mitad. ¿Listo? Entonces, aquí ya tenemos entonces todo el primer ejemplo resuelto. Ya determinamos los sucesos. Determinamos la unión, la intersección e hicimos la representación gráfica a través de los diagramas de M. ¿Alguna pregunta hasta allí? Ok, muchachos. Bien. ¿Sí se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan cómo se le llama un conjunto? ¿Cómo se expresa un conjunto cuando se dicen palabras? ¿Y cómo se expresa un conjunto cuando se dice por elementos? ¿Recuerdan eso? Es una... Es una... Uno se llama conjuntos por... ¿Intersección? No. No. ¿No representa con una E? No, se dice expresar un conjunto por comprensión y por extensión. ¿Está poniendo eso? Ok, bueno. Recordemos entonces, expresar un conjunto por comprensión es indicarlo en palabras. ¿Está como está aquí bien? Sale al menos dos cruces. Eso es por comprensión. Y por extensión es indicar uno por uno los elementos que pertenecen a él. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, eso simplemente como para recordarles a parte de los conjuntos. Pero bueno, aquí lo importante es que logremos identificar los elementos que pertenezcan a esos sucesos y podamos hacer la representación gráfica. ¿Listo? Entonces, pasemos entonces al ejemplo número 2. Tenemos entonces... En nuestro ejemplo consistente en lanzar dos dados y sumar dos puntos, siendo los sucesos. A, sacar múltiplo de 3. Aquí está, mire, tanto por comprensión como por extensión. ¿Sí ven? Aquí ya nos ahorraron un primer paso, que es indicar los elementos. Y tenemos el suceso B, que es sacar un número primo. Y aquí están indicados cuáles son los elementos. Entonces, aquí ya en este ejemplo tenemos ya una primera parte ahorrada, que es indicar los elementos. Simplemente pasamos directamente a escribir los elementos que pertenecen a la unión, como a la intersección. ¿Listo? Bien. Aquí tenemos A unión B. Vamos entonces a definir A unión B. Listo. ¿Qué es lo que hago para definir la unión? Coloca todos los sucesos, todos los sucesos B. Correcto. Tanto los del A como los del B. No importa si quedan en desorden, ¿no? Entonces tenemos 3. Los del A son 3. 6. Aquí está escuchando más la música que lo que usted habla. 9, 12, 2, 3, 5. Ah, pero entonces ya lo tenemos, entonces no es necesario repetirlo. 5. ¿Me faltan entonces quiénes? 7. 7 y 11. Y 11. Listo. Ya tenemos entonces la unión de los conjuntos A y B. Bien, muy bien. Pasemos entonces a la intersección. Vamos a ver si tienen elementos que se repiten. A, intersección B. ¿Qué elemento o qué elementos serían? El 3. El 3. Solamente el 3, ¿cierto? Sí. Correcto. Listo. Entonces aquí ya tenemos la unión y la intersección de los sucesos A y B. ¿Listo? Ahora simplemente nos queda que hacer la representación gráfica. Esto con respecto a la música, pues qué pena, pero no puedo ir a decirle al vecino que la pague. Listo. Entonces vamos a escribir. Tengo el suceso A y tengo el suceso B. ¿Listo? Ahora sí. Siguiente. Empezamos escribiendo ¿quién? La intersección. Correcto. Que nada más sería el número 3. ¿Listo? Y en el resto del conjunto A, los que le faltan, ¿no? ¿Cuáles son los que le faltan A? 6, 9 y 12. Sí, 9 y 12. Muy bien. Ahora escribamos los que le faltan al conjunto B. 2, 5, 7 y 11. 2, 5, 7 y 11. Muy bien. ¿Listo? Entonces recuerden que para simbolizar qué es la unión, ustedes deben solamente colorear todos los dos conjuntos. ¿Listo? Deben colorear todos los dos conjuntos. ¿Listo? Bueno. Ahora, para decir qué es la intersección, entonces volvemos otra vez. Hacemos nuevamente. Como ya comprobamos que tienen algo en común, entonces los podemos hacer unidos. ¿Listo? Entonces volvemos a escribir A, B y los elementos. 3. Profe, ¿y en el segundo no me has pintado solo el 3? ¿En cuál segundo? ¿En el de acá arriba? ¿El que estás haciendo? Sí, claro. Si no, que como apenas estoy escribiendo los elementos, luego lo pinto. ¿Listo? ¿Cómo lo vi pintado allá arriba? Claro, mira, aquí apenas estoy pintado aquí. Porque lo que pasa es que en la unión se pinta todo. En cambio, en la intersección solamente se pinta lo que estás diciendo. Solamente el del medio, el que se repite. Y aquí está entonces representado gráficamente. ¿Listo, muchachos? ¿Esto no está fácil, sí o no? Sí, señor. No, bueno. Profe. Por el momento. ¿Por qué sí que el del medio no más se pinta? ¿Me repites, por favor? El del medio, porque se pinta solo el del medio no más. Ok, porque estamos hablando de la intersección y estamos hablando de los elementos que se repiten. Entonces, indicar que está en el medio, pintar solamente en medio, me está diciendo que es el elemento que está tanto en el A como en el B. Ah, ya entendí. ¿Listo? Es por eso que se pinta aquí. ¿Listo? En cambio, en la unión, como me está diciendo que es la unión, me está diciendo que son tanto los del A como los del B. Entonces, debo pintar absolutamente toda la presentación. ¿Vale? Eso, profe. Bien, perfecto. Vamos entonces con el ejemplo 3. Tenemos entonces el ejemplo 3. Dice, tenemos una bolsa con nueve papeletas numeradas del 1 al 9. Tenemos que ir sacando papeletas de la bolsa. Si consideramos el suceso A como salir un número primo y el suceso B como salir un número cuadrado, responde las siguientes preguntas. Calcular los sucesos A unión B y A intersección B. Y la pregunta B dice, ¿los sucesos A y B son compatibles o incompatibles? Vamos entonces a responderlo. Como aquí solamente me están diciendo la característica del suceso. Por ejemplo, el suceso A es un número primo y el suceso B es un número cuadrado. Entonces, toca determinarlos uno por uno. Aquí ya toca explicar cuáles son los elementos que pertenecen a esos sucesos. Entonces, empezamos con el suceso A. El suceso A tiene los números primos de las papeletas numeradas del 1 al 9. ¿Cuáles son los primos del 1 al 9? 2, 2, 3, 5, 7, 7. Ok, no hay más. Muy bien. Y el suceso B dice salir un número cuadrado. ¿Saben cuáles son los números cuadrados? Yo no. Ok, los números cuadrados son aquellos que se obtienen de elevar un número al cuadrado. Por ejemplo, el 4, el 9, el 16, el 25, el 36. ¿Listo? Todos ellos son los números cuadrados. ¿El 4 y el 6? Sí, señor. No, el 6 no es un cuadrado. ¿Y el 4 y el 9? El 9. Muy bien. El 4 y el 9. Muy bien, señor. El 16 no, porque resulta que aquí tenemos nada más las papeletas hasta el 9. Juan Pablo. Ah, ya. Ya. Si tuviéramos más papeleta, entonces sí podríamos decir más números. Pero en este caso solamente son el 4 y el 9. Listo, entonces tenemos ya los sucesos A y B indicados uno por uno. Vamos entonces allá a responder el primer punto, que son la unión y la intersección. Julián. Julián. ¿Volvemos a entrar? Eh, sí. Quedan un 2 minutos 40 segundos. Ya cuando los vaya quedando menos, indico para que pausemos. ¿Ya llamaste la lista? Listo. Cuando ingresaron, me marqué. Listo, muchachos. Entonces, vamos entonces, antes de que nos acabe el tiempo, alcancemos a hacer la unión. Llamo entonces a unión. 2. E. Son entonces el 2. 3. 3. 5. 5. 7. 7. Ajá. 4 y 9. 4 y 9. 8. Listo. Listo. Dime. Profesor, una pregunta. ¿Y no se puede hacer de una vez, por ejemplo, la unión, no? El 2, el 3, el 4, el 5, el 7 y el 9. Claro. ¿Y yo digo? ¿No? Claro que sí. Los puedes escribir de una vez ordenados. No hay problema. Profesor, no hay números que se repiten. No sé. Entonces, la intersección, por ahí ya escuché que dijeron que no hay ninguno que se repite. Eso es correcto. No hay ninguno que se repita. Entonces, ¿cómo se escribe un conjunto vacío? Utilizando el cero atravesado por una línea. ¿Listo? Bueno, aquí ya tenemos que los sucesos no tienen nada en común. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces, que habíamos quedado bien que ya determinamos la unión y la intersección de los dos conjuntos, de los dos sucesos, ¿no? Y nos dimos cuenta que no hay ningún elemento en común. Eso también hay que tenerlo muy, muy claro a la hora de hacer la representación gráfica. ¿Por qué? Porque como no son compatibles, o sea, no hay nada en común, entonces a la hora de hacer la gráfica, la hacemos por separado, miren. Ya no van a ir juntos. Ya las hacemos separados. ¿Por qué? Porque no hay nada en común. ¿Listo? Es importante obtener esto antes porque así podemos saber cómo realizamos los diagramas. Entonces, cuando tienen elementos en común, los hacemos juntos. Como aquí no tienen elementos en común, los hacemos por separado. ¿Listo? Entonces decimos A y decimos B. Los elementos de A son 2, 3, 5 y 7. Y los elementos de B son 4 y 9. ¿Listo? Entonces cuando están separados, ¿cómo representamos la unión? Cuando están separados, representamos la unión, pues básicamente pintando los dos diagramas. ¿Listo? ¿Del mismo color? Exactamente, del mismo color. ¿Listo? Entonces, aquí seguimos representando la unión, pintando los dos conjuntos. No importa si están juntos. ¿Usted puede pintar como usted lo pinta? No, píntalo bien. Yo no lo pinto bien porque son mis recursos, no tengo más recursos. Pero ustedes sí tienen los colositos, lo que queden bien unidito. Pero recuerden que uno de los de las pautas de calificación son la estética, ¿no? O sea, que entreguen un trabajo bien, ¿no? Ese es uno de los puntos de, uno de los criterios de balanza. O sea, con color, pero así como con las líneas. Ah, ya, pensé que era así de feo como yo. ¿Sí? Sí, claro, sí, sí. Mientras queden derechitas bien bonitas. Total, hágalo así. Listo, entonces ya tengo aquí la A unión B. Vamos entonces con la intersección. Entonces, es lo mismo. Como no hay nada en común, los hacemos por separado. Listo. Escribimos entonces A. Escribimos B. Escribimos los elementos que le corresponden a cada conjunto. Ajá. Y ahora mi pregunta es, ¿qué pintamos? Nada. Nada, correcto. Quedan en blanco. Tanto el A como el B quedan en blanco. No hay que pintar absolutamente nada porque... ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué cosa? ¿Pintar? No, lo irá abajo. ¿Esto? Los círculos. Sí, claro, sí, claro. Incluso en actividades pido que hagan los diagramas. Si la han leído, se dan cuenta que ahí pido que hagan los diagramas. ¿Sí o no? Me refería a que como no están en unión, no hay números que repiten. Ajá. No me podían hacer, pero hay que hacerlos por separados. Exactamente. Sí. Al estar separados, pues, ya indica que no hay nada en común. Significa que ya podemos responder la pregunta B. ¿Los sucesos son qué? Incompatibles. Perfecto. Los sucesos son incompatibles. O sea, ¿qué? Dime. ¿Y cuando son compatibles? ¿Son compatibles? Cuando son compatibles es como está aquí. Mira que sí tienen elemento en la intersección. ¿Sí ven? Aquí sí están un universo. ¿Sí? ¿Sí? Ya, ya vi. Exacto. Como el ejemplo 1 y el ejemplo 2, esos sucesos sí eran compatibles. Pero de aquí viene el ejemplo 3. Los sucesos son incompatibles porque no hay nada en común. ¿Listo? ¿Eso es claro entonces? ¿Claro la unión y la intersección de sucesos? Bien. Bien. ¿Tres puntos de la actividad fue muy poquito? No, no, no. Así estaba bien, profesor. Así. Ah, bueno. Iba a decir. Listo, muchachos. Entonces pasamos al documento y aquí está la actividad. Entonces miren que tenemos 3 puntos. En cada punto hay un experimento. ¿Sí? En el punto 1, por ejemplo, le dan los sucesos A, B y C. O sea, aquí 3 sucesos. Pero aquí le digo cuál debe hacer, ¿no? A unión B, B unión C, A intersección B y B intersección C. ¿Listo? Profesor, ¿y por alguna razón pueden estar los 3 diagramas unidos? ¿Y señorita? Eh, 2 al lado y uno abajo o arriba. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Lo podemos hacer de la siguiente manera, miren. Lo voy a poner aquí. Cuando, si en caso, en caso de pronto de que se estén los 3 conjuntos y los 3 tengan cosas en común, ¿no? Porque hay que tener en cuenta eso. Si los 3 tienen cosas en común, se dibujarían así. Ya sea en la parte de arriba o ya sea en la parte de abajo. ¿Sí están viendo? ¿Puedes volver a explicarme otra vez que no escuché nada? Vale, perfecto. Si tengo 3 sucesos y los 3 están unidos y son compatibles los 3, pues básicamente los dibujaría como estoy mostrando aquí. ¿Listo? Entonces los elementos que se repiten de los 3 irían dibujados aquí, irían representados aquí. ¿En la mitad? En este espacio, correcto. ¿Y figura papaya? Ok, bueno, la papaya. Bien, entonces aquí se escribiría el elemento que se repite en los 3 al tiempo. ¿Listo? ¿Se repite solo en el de abajo y en el de la izquierda se escribe aquí? Exactamente. En los otros espacios solamente se escribirían los que se repiten en dos de ellos. Profe. Dime. Por ejemplo, en el ejercicio A, en el primer ejercicio dice A, 1, 2, 3, no, B, 2, 5, 6 y C, 3. Entonces serían los 3 círculos pero solo ponemos el 2. Ok, no, esto es un caso hipotético porque aquí en la pregunta no puse los ejercicios de 3, solamente de 2. Si no, que esto les comienza la pregunta que me hizo Sandra, de qué pasaría si hay 3 sucesos juntos. ¿Ya? Pero mira que ninguno... ¿Cómo te haría? Solamente utilizando los dos que le estoy pidiendo, miren. El primero, A unión B. Entonces solamente tiene en cuenta al A y tiene en cuenta al B. ¿Ves? El siguiente. El siguiente ejercicio sería B unión C. Entonces solamente tienes en cuenta a la B y a la C. Y así sucesivamente. Solamente tienes en cuenta los dos que estás diciendo el ejercicio. ¿Listo? Bien. ¿Se han reatado entonces lo que me preguntaste? ¿Sofé? Dime, Juan. Juan Camila, no, ese es... ¿Sí? Dime, Giancarlos. Giancarlos, perdón. ¿Esto se entregan en la fecha correcta o se puede entregar antes? Pues que no sea mucho antes, es decir que no sea hoy. Me lo pueden entregar el 18, el 17, porque la fecha dice el 19. ¿Esto tiene una pregunta de la actividad pasada? Dime, María Pablo. ¿En la primera de la A donde dice la carta de español, así eso? ¿Es colocarle paréntesis, por ejemplo, al primero de oro y así? No, porque ahí sería nombrar carta por carta. Pero si lo hiciste entre paréntesis, no hay problema tampoco, con tal vez que yo vea que separaste cada elemento. Con la coma. Dime, Giancarlos. O sea, pues, una pregunta, o sea, en la 2 dice que hay 10 valores, ¿cierto? 5 rojas, 5 rojas, 5 blancas y 5 azules. Sí. Y en la, pues, usted colocó A, B y C, ¿no? Extraer una bola de cada color, ¿cierto? ¿Cómo yo hago para hacer el... ¿Los sucesos? Sí, los sucesos. Por ejemplo, pasarlo a comprensión sería así. Entonces, elemento A sería... ¿Cómo sería extraer una bola roja? ¿Cuántas rojas hay? Cinco, una Son cinco rojas, entonces las posibilidades son roja, 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 roja y roja ¿Listo? ¿Los del B que serían? Extraer una bola blanca ¿Cuántas blancas hay? Blanca, 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 tres Correcto, blanca, blanca, blanca ¿Y el C? Dos Ajá, o sea, azul, azul ¿Y ahí están los sucesos? ¿Dice ya, Carlos? Sí Entonces ya con estos sucesos expresados así, ya puedes hacer A un B, C un A y A intersección B Pero A intersección B no se puede hacer Entonces le pone el C y la línea Exactamente, muy bien, son incompatibles, sí se puede hacer, solamente que indicas que son incompatibles Y no se repite, entonces ponemos el C y la línea al medio, ¿no? Exactamente, y a la hora de hacer los diagramas los hace separados ¿Claro? Sí, señor Perfecto Listo, bueno, y el punto 3 Tema entonces, dice que para determinar los ganadores de una rifa, se utiliza una urna como la que se muestra a continuación Entonces tengo una urna con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Y me están pidiendo entonces Ojo, aquí volvimos a la clase pasada, ¿no? ¿Cuál es el espacio muestral? Debe decirme cuál es el espacio muestral 1, 5, 4, 2, 6, 3 Exactamente, son todos los posibles resultados de sacar la balota, muy bien El B, ¿cuáles son los elementos del siguiente evento? Números pares 2, 4, 6 Correcto El punto C dice, determina los elementos del siguiente evento Números impares menores que 5 3 y 1 Correcto, 3 y 1, muy bien Y ya el B dice, el conjunto A unión B es igual al espacio muestral Entonces, ¿qué es lo que hacer? Hacer la urna del A con el B Y observar si los elementos se parecen al espacio muestral Y decirme sí, si son iguales Es que no, no es igual al espacio muestral Profesor, ¿y si son los mismos números como no van a ser iguales al espacio muestral? No, pues tendrías que hacerlo para ya determinarme la conclusión de esta pregunta Ya ¿Listo? Si son iguales, pues escribes sí, es igual al espacio muestral O si no, entonces no, no es igual al espacio muestral Profesor, si son menores que 5, o sea que 5 no le coloca Exactamente, 5 no se pone Porque ya que solo pone 1 y el 3 y ya Exactamente, para el ejercicio C solamente el 1 y el 3 No, 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 no Gracias.